Música Bienvenidos a la estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. El día de hoy presentamos la estrategia de aprendizaje correspondiente a la semana 30 día 2 del área de comunicación para tercero de secundaria a cargo de la profesora Milagros García Magallanes. El título de la experiencia de aprendizaje de esta semana es Es hora de escribir propuestas para promover la actividad física en los adolescentes. Agenda de la semana 30 día 2. Competencia. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Actividad. Revisamos, corregimos y escribimos la versión final de un texto con propuestas para promover la actividad física de los adolescentes. El reto. Elaborar un texto con propuestas. Muy bien, la clase anterior ya hemos redactado nuestra primera versión del texto. ¿Lo recuerdas? El día de hoy comenzaremos revisando esta primera versión. Así que por favor, trae tu cuaderno del área de comunicación o tu portafolio de evidencias y vamos a revisar el texto de la clase anterior. Para ello, vamos a utilizar la siguiente lista de cotejo. Ahora, teniendo a la mano tu texto, el texto que escribiste en la clase anterior, vas a revisar si es que tu texto responde con el propósito planteado. 2. ¿Tu texto presenta las ideas principales y secundarias del tema? 3. ¿El lenguaje que es utilizado se adecua a los destinatarios seleccionados? 4. ¿Las propuestas están sustentadas en su experiencia y en la información que el texto presenta? 5. ¿Las propuestas se describen con cohesión y coherencia? 6. ¿Revisaste la acentuación y la ortografía? Si en alguno de estos criterios marcaste la opción no, es momento entonces de revisar y de corregir. 6. ¿Listo? Después de haber corregido, ya tenemos nuestra versión final del texto. Recuerda que tu texto debe tener propuestas para promover que los adolescentes realicen mayor actividad física y así cuidar su salud presente y su salud futura. Una vez que ya tienes la versión final, es momento de publicar y difundir. 7. Para ello, presenta tu texto a tu familia y explícales cómo lo realizaste y por qué lo has elaborado. No te olvides de mandarle una evidencia a tu profesor. Y para terminar con la actividad de esta semana, es momento de evaluar tus aprendizajes. Es el momento de tu auto-evaluación. Para ello, debes de responder con total sinceridad a las siguientes interrogantes. ¿Te ha sido útil leer sobre la importancia de realizar actividad física para los adolescentes? ¿Qué aspectos de estos temas consideras más? ¿Qué son más importantes? ¿Cómo te fue al momento de escribir las propuestas para promover la actividad física en los adolescentes? ¿Lograste elaborar el resumen y las propuestas? ¿Qué fue más fácil? ¿Qué fue más difícil? ¿Cómo lo resolviste? ¿Conversaste con tu profesor sobre el tema? ¿Cuáles fueron tus dudas? Guarda pregunta. ¿Has puesto en práctica tu manejo de las TICs? ¿Cómo te has sentido utilizando la plataforma virtual? Y por último, ¿cómo te has sentido realizando las actividades de esta experiencia de aprendizaje? Escribe con libertad lo que piensas. Eso sería todo el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.